Estamos aquí para cantarte a vos primero y a Diego, Tatiana, su tema de salir al cielo. Y después le vamos a cantar a Horacio González, un tango que a él le gusta y que hubiera querido cantar en una reunión de hace muchos años y se estuvo preparando toda la tarde. Y después tocía y iniciaba las primeras frases, el tango. Bueno, llegamos al lugar y lo que querían de él es que hablara sobre la letra. Me ocurrió que en ese momento estaba mi nieta, que se llama Rita, y Rita se enojó. Y dijo, mi abuelo quiere cantar. Y pese a los reclamos de esta niña, no logramos que sea. Porque los organizadores habían pensado otra cosa y él... Ese, no, no, porque no lo sabían. No sabían que Horacio había entendido mal. Ese yo, efectivamente, los invitaban a cantar. Entonces, a este tanto que no pudo cantar González, le invitamos a que se sume. Y a todos, no me digan de si todas, los invitamos, invitamos. ¡Para María Pía López, esta mujer... Para Diego Carpeano, no soy el extraño de Chaviraz. 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 Tus peces con la misma red.